de adoración a Cristo por esa palabra que hemos recibido Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, amor y dominio propio levanta tus manos y en estos tiempos que estamos viviendo es tan importante declarar la bendición de Jehová, declarar la bendición de Dios sobre tu vida Padre bendecimos a cada persona que está aquí Señor declaramos que todo lo que ellos hacen prospera, levantamos muros de protección sobre sus vidas, sobre sus familias Señor gracias porque en ti estamos bendecidos Dios te exaltamos Dios, tú eres grande Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y demuestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Cántalo con nosotros, Dios te guarde Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y demuestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y demuestre favor Dios te guarde y bendiga, que Él extienda su amor y te muestre valor. Dios te pide con agrado y que dé paz. Gracias Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Lo cantamos, cantamos, amén. Amén, amén, amén. Lo creemos en esta mañana. Recibimos tu bendición, Señor. Amén, amén. Quiero que hagamos algo en esta mañana, iglesia. Si estás ahí con tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Es tiempo que tú y yo empecemos a declarar bendición sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras comunidades. Así que a la cuenta de tres, yo quiero animarte, que te armes de fe y agarres a la persona que tienes a tu lado y empiezas a orar por ella. Empiezas a bendecir su vida, especialmente si es tu familia. ¿Están listos? ¿Están listos? Dije que sí, están listos. Una, dos, tres. Vamos. Comienza a orar por la persona que tienes en seguida. Dile, déjame bendecirte. Déjame declarar tu gloria. La gloria de Dios. La luz de Cristo, llegando a tu familia. Declaramos salvación. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos la sanidad de Cristo, sobre cada familia aquí. Declaramos la protección de Dios, la gracia, la unción del Espíritu Santo. Sobre cada persona, sobre esta iglesia, sobre cada familia, declaramos bendición. Que te cubra, con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Su presencia, te acompañe, donde quiera, que tú vayas, y te llene, te rodee. Va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 Amén. Que te cubra, con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Su presencia, su presencia, su presencia, te acompañe, donde quiera, que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 con todo tu corazón. Decláramedame, Amén, 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 Amén. Amén, recibimos tu bendición Yo profetizo sobre esta iglesia, crecimiento Profetizo que se abrirán más iglesias en todo el mundo para la gloria de Dios Más iglesias, ministerio, gracia, más iglesias, mundo de fe Viene un año nuevo dice el Señor, un año donde ya no vas a caminar Si no es un año donde vas a empezar a correr en mis propósitos Viene un año nuevo donde el Espíritu Santo nos está impulsando hacia adelante Como iglesia para que la gente vea que hay esperanza en Cristo Profetizo sobre tu vida Pastor Richard Que este año el Señor te da nuevas fuerzas Y puedo ver en este momento, en este lugar un río, un río de agua viva Que está fluyendo, trayendo bendición a toda esta comunidad Y ese río sale por esas puertas Y empieza a salvar, empieza a sanar a mucha más gente Si usted lo cree, levante sus manos al cielo y diga yo lo creo, yo lo recibo Padre, recibimos esta palabra que hemos escuchado esta mañana La creemos que no nos has dado espíritu de temor Sino de poder, amor y dominio propio Declaramos que los mejores años de nuestras vidas están por venir Declaramos que somos grandemente favorecidos por Dios Y cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó En el nombre poderoso de Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén a eso? Gracias Señor Que se escuche más fuerte ese aplauso Que se oiga hasta el cielo Gracias querido Gracias